5 Lugares de Nicolás Romero que aparecieron en el cine Advertencia, la lista fue recopilada de la época del cine en Nicolás Romero durante la década de 1950. Si quieres conocer esa historia, te dejamos en la descripción los enlaces a los videos, pero si conoces alguna otra escena en épocas recientes, te invitamos a que nos las compartas en los comentarios. Iglesia de San Pedro La iglesia de San Pedro es uno de los lugares icónicos de Nicolás Romero, pues fue una de las primeras iglesias en ser edificadas en la zona de Nicolás Romero, además de que su fiesta patronal es la más importante del municipio. Ubicado en el poblado de San Pedro Escapotzaltongo, la iglesia vio su debut en el cine mexicano en la película Las Coronelas de 1959, dirigida por el mismísimo Rafael Valedón, y que tuvo la presencia de actores como Pascual García Peña, El Piporro, Pedro de Aguilón, Emma Roldán, Antonio Badú, Andrés Soler, Marta Ruth, Lorena Gaubat, entre otros. Fueron muchas las escenas que tuvo la iglesia en la película, por ejemplo, saliendo un cura de la entrada de la iglesia, a la entrada y salida de un bautizo, como escenario entre la interacción de personajes, Y en una bella foto donde puede verse el amplio maguellal donde hoy está el mercado 29 de junio, que para aquel entonces aún era un mito, pero que dejó el recuerdo de un ángulo que en nuestros días ya no puede ser posible ver. Plaza Cívica Municipal Al igual que la iglesia de San Pedro, la actual Plaza Cívica Municipal debutó en la pantalla grande con la película de Las Coronelas, apareciendo justo al principio de la película con una panorámica de la plaza, y personas corriendo por la llegada del general Nicolás Rosas, quien más adelante en la película se dirigió al pueblo presente y realizó una recolección de donaciones voluntariamente a fuerzas en nada más y nada menos que el antiguo kiosco de San Pedro, derribado en 2010. En este punto también podemos incluir a la Avenida Juárez, a un costado de la Plaza Cívica, quienes representaron al Palacio Municipal, pero que en nuestros días son lugares de comercio. Túnel del Ferrocarril de Monte Alto El Ferrocarril de Monte Alto fue el principal medio de transporte en Nicolás Romero y en todos los municipios por el cual pasó durante su vida útil. En nuestro municipio, nuestros abuelos, bisabuelos y demás familiares tuvieron la fortuna de poder utilizarlo entre 1899 y 1940. Y en nuestros días, lo último con vida que queda del Ferrocarril en Nicolás Romero, que realmente podemos disfrutar, es el túnel de la colonia Santa Anita, por el cual pasó el ferrocarril con dirección a la fábrica de El Progreso Industrial, y del cual ya hicimos una exploración, misma que puedes revisar en los enlaces de la descripción. Muchas personas han ocupado para hacer pintas de graffiti, cosa que podemos notar rápidamente al entrar. En este túnel, que se ha mantenido con nosotros por mucho tiempo, debutó en el cine mexicano en la película La Calavera Negra de 1961, dirigida por José Lito Rodríguez, en la cual participaron los actores Luis Aguilar, Emma Roldán, Jaime Fernández, Pascual García Peña, el trío Los Mexicanos, entre otros. Incluso la calle que sube a la avenida principal formó parte de algunas escenas durante la película. Panteón San Rafael De acuerdo con datos municipales, el Panteón San Rafael, ubicado en la colonia Vicente Guerrero, es el más antiguo del municipio de Nicolás Romero, y Rafael Valedón no dejó pasar este dato en vano. El panteón debutó en la película El Tesoro de Pancho Villa, de 1957, en la cual participaron Fernando Oces, Pascual García Peña, Alicia Caro, Víctor Alcocer, entre otros. Y como podemos ver en esta escena, puede verse la entrada del panteón, además de una preciosísima vista de Capetillo y la Vicente Guerrero antes de la inundación de casas. Había un señor, don Pablito, y le dice, corre, le dice, porque van a fusilar a tu papá en el panteón, pero lo van a fusilar, porque así era la película, ¿verdad? Ahí le dice, tenía que fusilar en el panteón. Y ahí va este, y agarra una escopeta, y va para allá, ¿cómo que van a fusilar a mi papá? No, ya llegó, ya le quedaron, me acabaron, es que, ah, pero todo lo hicieron, para ver qué reacción tenía. Hacienda de la Encarnación Y como joya de la corona, tenemos a la mítica Hacienda de la Encarnación, llegada a la vida en mandato de los condes de Miravalle, y que para 1950, fue la razón de la llegada del cine a Nicolás Romero, pues Luis Manrique, productor del director de cine Rafael Valedón, era un gran amigo de la familia Rojas, quien tenía en aquellos entonces, la propiedad de la hacienda, y quienes gustosos, le arrendaron para ser sede de un montón, de películas, además de funcionar como hotel, para los actores durante su estancia, en Nicolás Romero, para las grabaciones, así que brevemente, mencionaremos solo algunas de sus apariciones, Las Coronelas, Los Santos Reyes, La Trilogía del Jinete Solitario, Tierra de Hombres, Tierra de Hombres, La diligencia fantasma La diligencia fantasma